Hola, hola suscriptores, bienvenidos a mi canal Hoy tenemos este juguete de mesa Uy, pero que es esto? Que pone aquí, que pone aquí? Quien es quien? Oh, quien es quien? Y como se juega esto? A ver chicas, lo abrimos y os lo enseño, vale? Vale, vale, vamos a jugar! Aquí tenemos el juego, vamos a leer lo que pone Quien es quien? El original juego de adivinar el personaje misterioso Dos láminas de personajes Prepara y juega en segundos Para niños mayores de 6 años Se necesita el montaje por parte de un adulto Le vamos a dar la vuelta Tenéis que ir haciendo preguntas Mirad, por ejemplo, tiene los ojos marrones, no Lleva sombrero, si Elimina caras con preguntas si o no ¿Sabes la respuesta? Adivina Anda, que chulo Y podemos imprimir más láminas como podéis ver Contenido del juego Dos tablas de juego, dos láminas de personajes Cuatro soportes Cuatro selectores de personaje Dos señalizadores de puntuación Y las instrucciones Jugar cara a cara ¡Waah! 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 Y aquí tenemos todas las instrucciones Y aquí tenemos todas las instrucciones ¡Waah! 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 VDaS 2 2 3 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 Gracias por ver el video 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 ¡Muy bien! A ver empezamos Este es marrón Nada, nada Todos los marrones están cerrados Sí A ver Daniel Pregúntale tú Pues yo le pregunto de color verde Si su personaje es de color verde Carla contesta no Entonces quitamos todos los verdes Verde Verde Están todos los personajes verdes tapados Te toca Te toca ¿Tu personaje es de color negro? Eh 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 Daniela contesta No Tampoco No has aceptado Pues cerramos Todos los negros Están cerrados Daniela Ahora te toca a ti Preguntar Carla ¿Tu personaje es de color amarillo? No Bueno Pues todos los personajes de color amarillo Los vamos a cerrar Y este también Así Muy bien Vamos Muy bien Carla Te toca preguntar Eh ¿Tu personaje tiene collar? Esta Daniela Uy No 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 tiene No tiene Vale Pues entonces Chica Si no tiene collar Cerramos todos los que tienen collar Este tiene collar Este también tiene collar Este también tiene collar Este también tiene collar Uy Vamos cerrando Siguiente pregunta que le toca a Daniela ¿Tu personaje tiene las orejas de color rosa? No Pues a cerrar todas las que no tienen color rosa ¿Hare alguna rosa? Mira El conejito también la tiene rosa Uy Se va cerrando el círculo Mmm Te toca Carla Pregunta ¿Tu personaje ¿Tu personaje tiene algo en la cabeza? Mmm No 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 tiene nada Pues quitamos todo lo que tenga algo en la cabeza O sombreros o lazos Mira si tiene un sombrero Nada Ya no hay más Le toca A Daniela Pregunta Yo creo que tu personaje es marrón Entonces ¿Tu personaje es marrón? Y contesta Carla Sí Bueno pues cerramos todos los personajes que no sean marrones Wow Se cerca el círculo Se cierra el círculo Muy bien Daniela Ya solo te queda Cuatro Cinco Y ahora Carla Mmm ¿Tu personaje? ¿Es de color verde? Sí Oh Pues entonces a cerrar todos los otros personajes Y te quedan cuatro Carla Venga algo que les distinga eh La última pregunta A ver si conseguimos que sea la última Mmm ¿Tu personaje tiene la lengua afuera? Sí Anda Pues has acertado Daniela Daniela ha acertado Que su personaje Es Arti El personaje de Carla es Arti Jooo Yo quería haber ganado Bueno He ganado He ganado He ganado Muy bien chicas Vale Creo que os haya gustado mucho jugar al quien es quien Guau Tenemos todas las tardes para jugar con el quien es quien Jooo Que de juegos nuevos nos enseñas Este juego de mesa me encanta Y a ti Daniela Si es muy entretenido Pero es difícil eh Si que va Si es facilísimo Bueno chicas ahora que ya os hemos enseñado a jugar tenemos que despedirnos Bueno Nos vemos Muchos besitos Para Emma Y Juan ¡Chao! ¡Chao! ¡Sombre play!